Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47. Y dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 42 una vez más, que dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La idea aquí presentado era que ellos no habían cambiado la doctrina. Aleluya. Que esta doctrina seguía igual. Amén y amén. Aleluya. Puede decir esto, que la verdadera iglesia mantiene la misma doctrina y no lo cambia. Una vez que se ha cambiado, no es la doctrina de los apóstoles. Y también la iglesia que cambia la doctrina no debe de ser incluido como iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera, como dice, seguía en la doctrina de los apóstoles. Lo cual significa, sin duda, que no había ningún cambio a la doctrina. Aleluya. Ningún cambio a la doctrina de salvación. Porque la doctrina que salva fue prohibida por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés por medio del apóstol Pedro. Algunos pueden decir que la doctrina no es necesaria o no importa. Sin embargo, aquí implica que sí importa. Y debe de ser igual. No debe de cambiar. Si la doctrina cambia en una forma u otra, la doctrina de salvación, uno no puede decir que sigue la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles no cambia. Porque es para salvación. Aleluya. Y los apóstoles mismos nunca habían cambiado su doctrina. Y ellos también seguían en comunión. O sea, platicando unos con otros de los que eran cristianos. Aleluya. Y eso es algo importante. Aleluya. Y lo que hicieron, eso para la necesidad, digamos, de su espíritu. Aleluya. Y para que podría crecer de un movimiento muy chiquilla hasta que sea más largo, más grande. Aleluya. En todos modos, es mejor hacer comunión. O sea, platicar unos con otros para que los resultados sean buenos. Aleluya. La doctrina nos guía hasta la salvación. Porque esa es la enseñanza a cómo entrar en el reino de Dios. Y eso es necesario. Pero compañerismo o la plática es algo que enseña que la gente se siente bienvenido. Aleluya. Y ciertamente, todos deben de ser, deben de sentir bienvenido en el reino de Dios. La importancia en mantener la doctrina. Aleluya. La importancia en mantener esa doctrina. Lo mismo es para que ellos reciban la salvación genuina. Amén. La importancia de compañerismo o la plática es para que la gente se siente respeto a uno o a otros. Y al amor, cortesía. Y se siente que son parte del momento de Jesucristo. Porque el amor debe de ayudarnos a estar juntos y sentir ese beneficio de estar adentro del movimiento de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, es importante. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. También es el hecho que compañerismo debe de ser deseado más y más. Por la razón, porque la iglesia verdadera tiene compañerismo, es porque Cristo nos ama. Y Él nos ama mucho. Aleluya. Entonces, Él nos da ese verdadero amor adentro de nuestro corazón y nosotros podemos compartirlo. Aleluya. Y compañerismo, o sea, la plática, es importante con la gente de Dios porque nos da ánimo. Cuando nosotros platicamos con aquellos que no son en la iglesia, obviamente hay un propósito. Y eso es para que ellos se puedan ver que hay, que Cristo vive en nosotros. Y hablando con ellos, nos puede, o sea, Dios puede abrir la puerta para que nosotros testificamos de Jesucristo. Aleluya. Y eso es lo que Jesucristo había dicho a nosotros, que podemos compartir nuestro testimonio con aquellos que posiblemente no han escuchado o no tienen ciencia, no tienen conocimiento de Cristo Jesús, por el propósito de hacer discípulos. Claro, que cada persona tiene una voluntad de sí misma, pero el ejemplo de Jesucristo es muy profundo. Y Él dijo, no, cuando Él estaba orando en Getzenmaní, Él dijo, no sea mi voluntad, pero tu voluntad. Él estaba orando en el Padre, aleluya. Y eso fue expresado por el hombre, Cristo Jesús, que Él, aleluya, estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios para su vida. Y eso fue para que Él sea crucificado por nuestros pecados. Y entonces nosotros hemos sido privilegiados porque estamos adentro de la verdad, aleluya, y hemos recibido el mensaje de verdad. Este evangelio y la doctrina de los apóstoles, lo cual es el camino de la salvación. Y entonces podemos también decir que ellos compartieron pan. Un pensamiento es que ellos tenían almuerzo y también cena juntos. Otro pensamiento es que ellos tomaron comunión y celebraron esa comunión, la cena del Señor, aleluya, con unos a otros en, digamos, el junto, cuando estaban unidos. En cualquier caso, puede significar que sean los dos para comer juntos otra vez y otra vez. Es como que cuando Jesucristo estaba ministrando a la gente, parece que Él quería comer con otras personas. Aleluya. Y también con sus discípulos que, porque no estaban separados, estaban siguiendo a estar juntos y comieron juntos. Aleluya. Sin embargo, Jesucristo empezó esta tradición antes que Él fue crucificado. Y eso es la comunión, o sea, la cena del Señor. Entonces, nosotros podemos llamarlo así. Y fue instituido esa noche antes que Jesucristo fue, que ellos lo agarraron y después fue crucificado. Aleluya. Entonces, si esto significa que ellos estaban solamente comiendo juntos o ellos estaban tomando la cena del Señor, puede ser que son los dos. Aleluya. Ellos, dice, que fueron al templo diariamente. Y ellos también estaban ministrando en las casas a la gente. Parecía que en las casas podrían compartir pan. Aleluya. Y fue una cosa común de comer juntos. Puede ser dicho con aseguranza que ellos también querían hacer una tradición, seguir esa tradición, tradición de Cristo, Jesucristo. Aleluya. Porque es para recordar de su muerte. Y entonces nosotros podemos leer primero de Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 40. Ah, 23 a 30. Y aquí, el apóstol Pablo nos había enseñado un poco más de esta cena del Señor. Y dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será ocupado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí es cuando el Señor actualmente instituyó la cena del Señor. Lo cual fue para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga a la tierra. Fue necesario para cuidar o mantener esta tradición entre los cristianos. Cuando están juntos, alabando a Dios, alabando a Jesucristo, de vez en cuando lo mantiene. Porque tiene su propósito para mostrar o recordarnos a nosotros a la muerte de Jesucristo, pero también para mostrar a otros que ellos también recuerdan que Jesucristo había muerto para nosotros. Aleluya. Entonces, los apóstoles posiblemente cuidaban o hacían esto como costumbre, como fueron enseñado o enseñaron a la gente un tiempo cuando ellos comieron la cena del Señor, pero también otras veces cuando ellos solamente estaban comiendo juntos. Entonces, podemos decir que estos dos fue como rutina. Aleluya. Costumbre. Aleluya. Uno que nos enseñaba un poco más de esta significancia, para que nosotros podamos enseñar la iglesia más de esta cena del Señor, fue, claro, el apóstol Pablo. Y parece que los demás apóstoles no lo enseñaron como él. Aleluya. Y, posiblemente, si no fue enseñado completamente como Pablo lo enseñó, posiblemente hubiera sido muy diferente. Pero fue la voluntad de Dios que el apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corinto para que nosotros y muchas iglesias puedan leer lo que él lo escribió, para que la gente cuida, para que la gente cuida, o sea, las iglesias cuida, mantiene este costumbre en su, en la iglesia del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo había escrito sobre esta costumbre a la iglesia de Corinto para que muchos puedan recibir esta edificación durante esta costumbre. Aleluya. Lo cual, aleluya, es importante. Jesucristo también había instituido sobre lavar los pies. Pero los apóstoles no tenían que enseñar. Jesucristo lo instituyó muy bien. Aleluya. Y fue cierto que Jesucristo también enseñó, enseñó de la cena del Señor muy bien. Pero los corintios tenían preguntas. Y entonces el apóstol Pablo tenía que clarificar. Y esta clarificación para nosotros es muy bueno. Aleluya. Para que nosotros podamos ver y entenderlo más profundamente. Y también había la idea de oración. Y ellos seguían en oración continuamente. Aleluya. Porque es importante. Amén y amén. Ellos seguían constantemente en oraciones. Eso significa no solamente en su vida personal. Pero yo creo que también ellos supieron o conocieron. Orar juntamente era poderoso. Y entonces ellos empezaron un costumbre para orar juntamente. Yo creo que, aleluya, ese impacto de oración fue muy grande durante el día de Pentecostés. Cuando ellos realizaron o supieron el poder de esa oración. Y cómo fue el impacto. O sea, tenía un gran impacto a la gente, al grupo. Y también afectó mucha gente afuera. Uno puede decir que hay a veces, uno puede ver que hay importancia en orar junto. Como en el Antiguo Testamento, también fue enseñado. Pero también hay oración individual. Como Daniel, lo de Daniel y David. Hay tiempos cuando ellos vinieron a Dios y oraron individualmente. Sin embargo, aprender de oración como en un grupo fue también cuando el rey Saúl murió. Y toda la nación estaba orando y ayunando durante siete días. Aleluya, para que la bendición de Dios esté con ellos también. Fue en el día de Pentecostés cuando los creyentes en Jesucristo estaban juntos. Para el propósito de orar. Para que ellos podrían recibir el Espíritu Santo. Y esa oración fue, Dios respondió. Fue magnificente. Y las oraciones, aleluya, fueron contestadas desde el cielo. Entonces, aleluya. Hay tiempos cuando nosotros podemos orar individualmente. Pero también en un grupo. Y entender que la importancia de oración como un grupo. Aleluya. Antes que Jesucristo murió en la cruz de caballo, los discípulos. Parecía que no sabían mucho de cómo orar ni una hora juntamente con Jesús. Porque estaban ellos durmiendo. Sin embargo, el día de Pentecostés, ellos reconocieron la importancia y qué tan grande Dios contestó para que recibieron el Espíritu Santo. Y también que la gente afuera recibieron la palabra de Dios. Y también ellos fueron convertidos a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, fue algo precioso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer. Aleluya. Aquí en Hechos capítulo 2. Y versículo 43 dice, Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén y amén. Aquí parece que hay temor. Versículo 43 dice, Y sobrevino temor a toda persona. Aleluya. Entonces, es un poco difícil de comprender por qué dice temor. Aleluya. Y también dice que llegó a todos. Aleluya. Y eso puede, nosotros podemos imaginar que es una, un respeto. O también podemos decir que es un temor de qué está pasando. Y siente ese temor adentro. Y es un poco como amenaza. Aleluya. Entonces, puede decir que hay dos tipos de grupos. Un grupo que alaban a Dios. Ellos alaban a Jesucristo. Ellos respetan a la palabra. Y el otro grupo tienen temor de Dios. Pero como que amenaza que debe de hacer lo que Dios dice. Aleluya. O que ellos no, no entendían las cosas de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, puede ser que tres mil personas habían escuchado el mensaje. Fueron actualmente el número de aquellos que estaban escuchando desde el principio. No, no está dicho. Aleluya. De aquellos que no creyeron en el mensaje. Fueron por su propio camino. Y no llegaron a la iglesia. El número parece que sea un poco grande. Pero uno está considerando si habían ciertas personas de ellos que no creyeron y caminaron por afuera. Aquí en versículo 43 dice que parecía que cada alma, aleluya, cada alma que escucharon o obedecieron el evangelio y que recibieron el Espíritu Santo tenían temor. La idea es que todas las almas tenían temor en ellos. Porque la gente que escucharon sobre otros recibieron el Espíritu Santo. Puede ser que ese temor llegaba adentro de ellos. Aleluya. El Espíritu Santo hacía mucho en el cielo arriba y lo trajo para la tierra. Aleluya. Y la gente se amarillaba. Tenían respeto. Aleluya. Lo que Dios estaba haciendo. Aleluya. Glor de Dios. Y eso sí es magnificente. Y Dios, que Dios recibe toda la gloria y honra por eso. Amén. Que Dios les diga en esta hora. Amén.